Y vamos a proceder a la firma de un convenio de colaboración entre la Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación Micológica Lactarius. Para la Fundación entra dentro del proyecto Rural Forma, hasta hace poco hemos estado firmando convenios con el proyecto de Rural Tiempo Libre. Y hoy, dentro de Rural Forma, es una satisfacción poder firmar con dos grandes amigos, que están tanto a mi derecha como a mi izquierda, que es su presidente, Juan de Dios Reyes, y luego también el secretario, José Llavero. Para mí es una satisfacción poder estar aquí con ellos. La firma de este convenio es porque van a realizar una jornada y desde el patronato de la Fundación vimos que era muy interesante apoyar esta iniciativa y manifestarle que estamos a su disposición y que seguiremos en esta línea de colaboración, porque hay que tener en cuenta que no solamente hay que estar en el Rural Tiempo Libre, en Solidaria, sino que hay también otras posibilidades. Y esta encaja dentro de un proyecto que se llama Proyecto Forma. Y entonces, pues, lo movimos con muy buenos ojos y decirle que estamos a su disposición para posibles convenios de colaboración. Bueno, pues, agradecer a la Caja Rural de Jaén el apoyo que hemos recibido y muchas gracias porque sin este apoyo, pues, la verdad es que las jornadas hubieran quedado un poco cojas. Este año celebramos el 25 aniversario de nuestra fundación como asociación y queremos celebrar, pues, una jornada y la publicación de una revista que este año, pues, es un número especial que va muy cargada de artículos y el costo, pues, supone un costo mucho mayor. Bueno, entonces, agradecer el apoyo que hemos recibido de la Caja Rural y, bueno, saber que estamos realizando una labor jornada en varios puntos de la provincia, que es una asociación de ámbito provincial, que no es una asociación ni de Jaén Capital, ni de Linares, ni de Úbeda, ni de ningún sitio, que es una asociación de ámbito provincial y que celebramos jornadas y actividades, pues, en diversos pueblos, como puede ser Siles, como puede ser Pozoalcón, como puede ser Arroyo Frío en Cazorla, en el Cantalar, que vamos hoy, o en Jaén Capital, que el día 1, el día 30 y el día 1 de diciembre celebramos la exposición, este año es la 25 exposición de setas y plantas, a la que invitamos al personal que nos está viendo, a la que la visiten, es una exposición, la más importante de la provincia de Jaén, en cuanto a hongo y plantas, y también hay una exposición fotográfica de micología, y a la que quedan ustedes invitados a asistir.